Y vamos a arrancar con... con Chile, ¿no? El día de ayer hubieron elecciones en Chile. En Chile, debemos recordar que es un gobierno que desde 2019 estaba gobernando Piñera, bueno, sí, gobernando Piñera, Sebastián Piñera, un gobierno muy neoliberal. Y en Chile empezaron a lanzar en 2019 un paquetazo, así le llaman allá, las gasolinazos, ¿no? En donde iban a aumentar los precios de, bueno, impuestos sobre todo tipo. Y bueno, esto desató en aquel momento una muy fuerte resistencia, en particular de los jóvenes, pero que empezaron a salir a las calles en contra de las políticas neoliberales de Chile, impulsadas, entradas por Bachelet, profundizadas por Sebastián Piñera. Por ejemplo, el tema de las Afores, pues también empezó a hacer agua y, de todos modos, Piñera tuvo una terrible reacción porque sacó a los carabineros de Chile y empezaron realmente una fuerte represión liderada por ellos y por los militares que acabaron, se acuerdan, incluso varios acabaron tuertos. Esto fue muy relevante de este tema. Entonces, bueno, en ese marco hubieron elecciones y habían dos, ¿no?, candidatos. Uno que se llama José Antonio Kast. Este Kast es casi, casi hijo de un nazi, o sea, realmente un candidato que incluso impulsaba y defendía la dictadura de Pinochet. Era un personaje que también defendía, pues, el supremacismo, o sea, tenía unas ideas tipo Trump, pero peor. Y repito, era uno que defendía a los nazis, o sea, era un neonazi, imagínense. Sí, la verdad es que sí. Y otro personaje que era Boric, Boric, que, bueno, milenial, progresista, y, bueno, al final acabó ganando este, este, el, el personaje de izquierda, Boric. El candidato de 35 años, imagínense, obtuvo 55.87% de los votos frente al 44% de José Antonio Kast, de la extrema derecha, y él es precisamente Boric, o Boric, algo así. Entonces, gana Chile, y, bueno, en ese momento, la verdad es que sí hay una gran pasión. Y la verdad es que los, las, son impresionantes las fotos de los que salieron a festejar, por ejemplo, miren aquí en Santiago, ¿no? Salieron a festejar el triunfo de Boric. Y, bueno, pues, todo muy bien. Incluso el presidente López Obrador, el día de hoy, salió a, a, también a celebrarlo, a, a reconocerlo, a festejarlo. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador sobre este señor Boric. Bueno, primero, pues, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, ese inocultable, por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Ya lo felicité en la mañana, porque hay una diferencia de horario. Ahora en Chile, pues, son las 10, 20 de la mañana. De modo que ya lo felicité, me dio mucho gusto. Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Es un triunfo de la democracia. En Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo. Este, y sí, muy bien. O sea, al final, han venido ganando gobiernos o personajes de izquierda. Por ejemplo, Pedro Castillo, el de Perú, también sucede a, bueno, antes era a Vizcarra, pero bueno, en particular, el gobierno de Lenín Moreno, que fue el que arrancó, también un personaje de ultraderecha, no liberal, arrancó en Latinoamérica, ¿no? En estas, también, un paquetazo, porque todo se va por esto, ¿no? Todo se va por iniciativas neoliberales que intentan quitarle beneficios a los más pobres y aumentar sus impuestos, mientras rescatan a los más ricos, ¿no? En gran medida, en la mayor medida, así son casi todos. Todo arrancó en Perú, después fue Chile, por ahí se dio el golpe de Estado en Bolivia, y bueno, ahora, al final, se está haciendo lo que se llama una especie de marea rosa, en segunda. El problema es que a este Boric, yo no sé, si bien, efectivamente, qué bueno que ganó alguien que no sea un neonazi, bueno, sí, estamos llegando al extremo, pero este Boric no es un López Obrador, o sea, tampoco hay que confundirse, no, no es, este, un AMLO, no tiene los mismos ideas e ideales, al contrario, es más de esta nueva modelo de izquierda progresista buena onda, de estos que defienden a las feministas, al medio ambiente, al cambio climático, que están a favor de todo este tipo de cosas, pero que realmente dejan lejos la agenda verdaderamente social. Entonces, por ejemplo, allá en Chile, ¿no?, uno de los héroes del socialismo, pues es Salvador Allende. Al final, el presidente de izquierda que ganó, este, un verdadero socialista, y que después fue derrocado en medio de un golpe de Estado, que lideró Pinochet, y que, bueno, al final impuso la agenda neoliberal. Ese es un gran héroe, es como el Madero de acá, un gran héroe. ¿Por qué? Pues sucede que el día de ayer, en la toma de protesta, bueno, no, pero en la discurso de victoria de Boric, nunca, no hizo referencia nunca a Salvador Allende, fíjense, a pesar que es de izquierda, ¿se lo olvidó? Y quien sí, a quien sí recordó, fue a esta Greta Thunberg, esta adolescente ya, es joven, ya no es tan adolescente, que ha impulsado el cambio climático, pero con esta agenda estadounidense, ¿no? Entonces, o sea, ese es, es como Pedro Sánchez, el presidente español, que también es de centro izquierda, Pedro Sánchez, pero que de una u otra manera es la izquierda, vamos a llamarle así, aprobada por Estados Unidos, ¿se me entienden? Es como el PRI, el PRI también es de centro izquierda, pero es la izquierda aprobada por los gringos, ¿no? O sea, es como si en México hubiera competido Alito Moreno contra, no sé, el Yunque, el candidato, o contra Gilberto Lozano. Ah, qué bueno que no ganó Gilberto Lozano, pues sí, qué bueno, pero el que llega es alguien aprobado por Estados Unidos. Eso debe quedar claro, ¿eh? Porque veo que hay mucho romanticismo, euforia, porque ganó la izquierda en Chile, pero no ganó la izquierda que conocemos aquí en México, no, 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 ganó la izquierda gringa. Por ejemplo, miren, Espacio Público es una organización que impulsó la candidatura de Boric, y vean a quién, quién financia, financia la NET a Boric, la famosa NET de Estados Unidos, y también financia, ve, el BID, la Ford Foundation, el mejor de Estados Unidos en Chile, o sea, los, las ONGs, no sé si se acuerdan, por ejemplo, ¿se acuerdan que Claudio G. González se dijo que es de izquierda? ¿Se acuerdan? A pesar que es de ultraderecha o derecha, él sí dice que es de izquierda, pues es un poco lo mismo. Como Chumel Torres, él también se dice que es de izquierda, yo también soy de izquierda, dice. ¿What? Bueno, es que es la izquierda progre, ¿no? Esa es la, repito, la nueva izquierda, esta que, que ya deja atrás el socialismo, entendido el socialismo como buscar, ¿no?, este, apoyar a los más pobres y abraza las postudas progres, por ejemplo, del cambio climático, feministas, la agenda gay, todo esto, y con esto ya son de izquierda. Miren, Gael García, ¿verdad? Ahí va, así se habla y se hace política para encarar la crisis climática. Estos son los líderes y la izquierda que necesitamos, no a los megaproyectos que son símbolos de un mal concepto de desarrollo, y desde ahí exigirlo al mundo entero. Felicidades a todos y a todas las chiles. O sea, Gael García apoyando a Boric. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque también eso es lo que está empezando a llegar. Ya, efectivamente, el mundo tiene un hastío, ¿no?, de los neoliberales, ya, ya. Pero ahora estos neoliberales se están transformando en los progres buena hundita, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, son la izquierda aprobada por los gringos, pero es exactamente lo mismo. Yo les puedo decir algo. Una vez que llegue este señor al poder, va a empezar una gran agenda en donde va a privatizar el sector eléctrico chileno. Yo, honestamente, no sé cómo está el sector eléctrico, pero le va a dar, no dudo ni tantito, le va a abrir a grandes, así la puerta en par, en par, Iberdrola. ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Te doy, te lo doy! Entonces, es lo que está diciendo. Y si eso es bueno para Chile, a la vez que yo no creo que sea muy bueno para Chile. Pero, bueno, al final hay que entender esto, les quería comentar. Obviamente, Obrador, bueno, pues sí, es de izquierda. Pero, fíjense que este señor Boric, dice que Cuba y Venezuela y Nicaragua son dictaduras. O sea, está a favor, entonces, del imperialismo yanqui. No, nada más lo quiero comentar porque hay mucho, mucho, yo sé que no saben, obviamente, muchos de Chile, de política chilena, pero que me tengo finalmente el chapucero USA, y sí estoy informado de esto, para que después no nos andemos decepcionando. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, vámonos con otro tema. Pues, ya saben, obviamente, el día del viernes, la mayoría de consejeros del INE, votaron para suspender temporalmente, así le están diciendo, la revocación del mandato, señalando que, este, ese, no tienen dinero, ¿no? Ya este tema, pero bueno, suspenden, y entran realmente en una espiral, porque como que no se dieron cuenta qué estaban haciendo. Les ganó la soberbia, la desesperación, y la verdad es que entraron en una espiral que podría acabar, en serio, llevándolos a prisión. No es broma ni es exageración. Hoy el presidente reaccionó sobre este tema. Señalando que es muy penoso lo que está sucediendo ahí en el INE, sobre el tema de la revocación del mandato. Vamos a escuchar. Penoso que el órgano electoral en nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga. Y si fuese un asunto de recursos, podría hasta decir, lo que tengo, que dicho sea de paso no es poco, tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Voy a hacer un ahorro, pero ya ahorré. Todos los consejeros y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo gano y tienen muchísimas prestaciones, ahora de fin de año, aguinaldos y muchas prebendas, porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más que lo que recibe el presidente de la República. Ellos se ampararon y siguen ganando mucho dinero, bastante dinero. Pero bueno, sin reducir sus sueldos, sus prestaciones, deben de tener recursos, porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta. Lo contempla. Aún no en la cantidad que ellos están solicitando. Bueno, con esos recursos y aunque dijeran no. Bueno, ahí decía López Obrador, dice, no nos va a alcanzar, pero podemos instalar, no sé, 10 mil casillas, ¿no? En el extremo. Y cumplimos con la ley y la Constitución. Y bueno, el problema es que también están obligados a instalar las 150 mil. También señaló López Obrador que ¿qué sucede? O sea, al final, el problema es que Lorenzo, o sea, se está atribuyendo que cree que al votar en el Consejo General del INE la suspensión y bueno, realmente está votando para transgredir la Constitución, recordando que Lorenzo Cordova es un servidor público, y está votando para no hacer cumplir la Constitución, en realidad lo que está sucediendo es que está votando a favor de un delito electoral. Y esto debe quedar claro, porque una cosa es lo que por ejemplo, opina López Obrador sobre el encho que opinamos nosotros los youtubers ustedes. O sea, es un corrupto, pillo, ladrón, lo que quieran y manden. Pero otra cosa es que esto, lo que hizo Lorenzo Cordova al votar en contra de la obligación constitucional, está penado, está declarado en una ley de delitos electorales, en donde dicen los funcionarios como Lorenzo Cordova, Ciro Murayeme y demás, que de manera clara y evidente transgredan, ¿no? Y no se, o sea, se resistan a seguir la ley, pueden ser multados, pero también pueden recibir una pena de prisión de hasta seis años de cárcel. O sea, pueden ser, en otras palabras, demandados penalmente Lorenzo Cordova y Ciro Murayama por haber votado en contra de seguir la ley, porque ellos votaron en contra de esto, de seguir la ley, de seguir la constitución. Digo, debe quedar claro, y esto es un acto legal lo que hicieron. Entonces, esto vale la pena señalar porque el que cachó bien el balón de inmediato y entonces empezaron los verdaderos problemas, fue el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, ojo con el dato. Él, una vez que votaron los consejeros y por lo tanto, ¿no?, hicieron un acto legal, o sea, hay una evidencia, pues, jurídica, legal, hay una prueba, porque esto es una prueba de violación de la ley y cometió un delito electoral, de inmediato subió un video donde dice lo que va a hacer, porque creo que Lencho estaba apostando a que iba a ir al Tribunal Electoral, donde también finalmente son aliados, pero no, no van a ir allá, lo que va a hacer Morena es que va a ir a la Fiscalía a demandarlos penalmente. Vamos a escucharlo. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida por ello en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos entre otros. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello el INE dice la ley y cito hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así de nitidez la ley. Por otra parte la Suprema Corte de manera precautoria negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al INE por lo que el proceso de revocación debe seguir. La determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio. El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia de la ley emanada de este poder legislativo. Asimismo, también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. En este caso, la mayoría del INE está violando la ley y una determinación de la Suprema Corte. El fondo de esta actitud que vulnera el Estado de Derecho tiene como origen la demanda del INE por más dinero, sin entender que esta soberanía en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional. Esta presidencia defenderá las determinaciones que emanen del ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Es nuestra obligación y la cumpliremos. Y entonces, al final, ¿no? Queda claro del problema. Y el problema es, repito, van a demandar penalmente. Y esto es lo que verdaderamente puso en alarma. Pero después vinieron otras cosas. Después salieron, pues, antes de López Obrador, este, salió los futuros presidentes. No sé quién va a ser el próximo presidente, pero es muy probable que sea o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Vamos a poner un 90% de probabilidad que alguno, uno u el otro, sea. ¿Están de acuerdo, ¿no? Entonces, empezaron estos personajes a salir y, bueno, esto también al final se dan cuenta que no solo es un problema, por así decirlo, actual, sino que está siendo el INE, Lencho y Ciro, podría tener repercusiones transeccionales. Estoy buscando ahorita el video de Claudia Sheinbaum, aquí está, ¿no? En donde precisamente habla sobre ese tema. Si Claudia Sheinbaum es presidenta de la República en el 2024, a partir del 1 de diciembre de 2024, pues esto opina sobre los consejeros. Vamos a escucharlo. que no solamente hoy se pone en alto la democracia electoral, sino la democracia participativa, y que por ello no pueden ser seis consejeros electorales los que quieran vulnerar la democracia de nuestro país, y que la revocación de mandato va, porque es la voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral. ¡Que viva la democracia! Incluso señala Claudia Sheinbaum, hoy lo señaló y te lo vamos a buscar, que esto es un pretexto, ¿no? O sea, al final es un pretexto lo que está pidiendo Lencho Córdoba. Vamos a escucharlo. Ellos ponen como pretexto, así lo digo, como pretexto, que requieren más recursos, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país, recibe pues muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene pues puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato. Eso es, en primer lugar. El segundo es que es una disposición constitucional ya, no es un asunto que ellos puedan determinar sí o no. Y el tercero es muy claro, pues fueron seis consejeros frente a cinco consejeros y el discurso también del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en donde claramente se ve que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato, pero no es un asunto de si ellos están o no de acuerdo, es un asunto de que es constitucional y debe realizarse. Entonces, por eso este comunicado conjunto que hicimos, llamamos gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación y yo estoy convencida que debe realizarse en el tiempo que fue programado ya en su momento. Chemo dice esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que retumba, pero el que más retumbó fue Ebrard, que Ebrard realmente pues no se mete casi nunca en política. Este, y ahora sí, en un tuit dijo lo siguiente, escribió, por posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se emita la alta, se confirme, perdón, la alta aprobación del presidente López Obrador. prevalece un cálculo político. El discurso del deline de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten, a nadie conviene, o sea, una fuerte crítica también del otro que puede ser presidente.